Faltaban 72 horas para la gran cita con el triunfo, pero ya lucía confiado. Su rostro sereno refleja el bronceado de 45 días de campaña política donde hubo pocos espacios para comer y unas cuantas horas al día para dormir. Miguel Ángel Mancera no milita en ningún partido político y todavía no tiene pensado afiliarse. Es el candidato ciudadano que postularon el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y el Movimiento Ciudadano y este primero de julio fue electo por los capitalinos como su cuarto gobernante, emanado de la izquierda. Para quienes no lo conocen, en una charla de 40 minutos Mancera, como le dicen sus amigos y actualmente lo identifican los ciudadanos del DF, lloró, rió y abrió un poco de su historia para presentarse de carne y hueso a los capitalinos. Habla de su niñez, la cual vivió al lado de su madre y con encuentros intermitentes con su padre. Iba con mi mamá al mercado de Santa Julia y entonces estaban muy de moda unos carritos para jugar carreterita. Se estilaba mucho jugar carreterita, ahora ya se ha perdido ese tema. Pero pintabas con un gis, pintabas la carreterita y luego le ponías, tú podías poner todo, trampas, gasolinería, o sea, armabas tu circuito. Ante la pregunta de las personas que han marcado su vida, toma un respiro y responde pausado y sin duda. Mi papá marcó muchas cosas en mi vida. No obstante que no estaba cercano, pero sí era como un referente, eran muchas cosas cercanas con él. En el aspecto profesional, un buen amigo que fue Víctor Manuel León Calleja murió y sin ninguna duda el licenciado Marcelo Ebran. Miguel Ángel Mancera tiene 46 años. Nació el 16 de enero de 1966. Se ha casado en dos ocasiones y es padre de tres hijos. Actualmente es soltero. Sus amigos lo describen como un hombre disciplinado, metódico, paciente y con un gran sentido del humor. Amante de hacer ejercicio. El exprocurador capitalino estudió en la Escuela Nacional Preparatoria Nº 6 e hizo la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de posgrado en España y obtuvo su doctorado en Derecho Penal por la Máxima Casa de Estudios. Fue galardonado con la medalla Gavino Barrera. ¿Miguel Ángel Mancera comulga con la izquierda? Sí, sí comulgo con la izquierda porque finalmente es un tema de qué quieres hacer. La izquierda lo que busca es que haya equidad. La izquierda lo que busca es que haya libertades. La izquierda lo que busca es que haya una correcta repartición de los bienes, de los satisfactores. Que se participe, que la ciudadanía participe, que haya democracia. Sí, así es. Es con lo que he trabajado todo el tiempo con esos principios. Con imágenes de Antonio Guzmán e información de Evangelina Hernández, El Universal.